¡Suscríbete al canal! ¡Hola amigos! Yo soy Endrex y esto es Endresign. El día de hoy vamos a hablar de un personaje de Given. Sí, hoy vamos a hablar de Mafuyu Sato. Pero antes de empezar, quiero mandar un saludo a todos los timers que están suscritos a este canal. Desde acá les agradezco un mundo y les mando un saludo a nivel Dios. Ahora sí, vamos a empezar. Mafuyu Sato es un estudiante de secundaria vocalista y guitarrista principal de la banda Given. Aunque carece de experiencia y entrenamiento profesional, Mafuyu es un músico y cantante seccional naturalmente. Y rápidamente más tarde, él se convierte en un hábil guitarrista, cantante y compositor. Mafuyu suele reprimir sus emociones, luego de un incidente que ocurrió con su amigo Yuki. Lo que resulta en una personalidad tímida y distante. Pero se vuelve ferozmente expresivo cuando actúa en el escenario. Él es dueño de una bumerania de nueve meses llamada Kedama. Mafuyu es de la misma escuela que Ueno Yama, obviamente. Desde que le pidió a Ueno Yama que arreglara su guitarra, este se ha pegado emocionalmente con él. Mafuyu tiene una apariencia frágil por su delgada figura, además de su serena personalidad. Mafuyu tiene el cabello de color castaño, claro, con ojos del mismo color. La persona que le da la voz a Mafuyu en japonés es Shogo Yano, el cual también le ha dado la voz a Udo de Mosaico 100%, al amigo de Asahi, en Free Danger Mars en el 2017 y en Idol Master 6M a Naonak Nao Okamura. Usualmente lleva una guitarra con él, la cual es propiedad de Yuki Yoshida, el cual era el antiguo dueño de la guitarra y el antiguo amigo y novio de la infancia de Mafuyu. Que murió por un suicidio ante los eventos de la serie. Este chico tocó la guitarra en una banda con Mafuyu, Hiragi y Yagi. De hecho, Mafuyu amaba tanto a Yuki que la canción que canta por primera vez con la banda, donde está actualmente, obviamente, es una canción que desborda sus sentimientos de amor y pérdida hacia él. De hecho, este personaje es tan pero tan importante para Mafuyu que la banda decida llamarse Kiben, en homenaje a la guitarra que Yuki le dio a Mafuyu. Bueno, Yama le dice que parece un cachorro por las expresiones de su rostro. Es que mira las expresiones que hace. Es el look más tierno que he visto hasta la época, ¿sí? Tiene 16 años de edad y mide 1.73 centímetros. Su cirro zodiacal es Pisces y cumple el 28 de febrero. Su tipo de sangre es AB. Mafuyu tiende a deprimirse con facilidad. La mayoría de la persona le dicen que vive en su propio mundo por tener la mente distraída. Él habla muy poco, teniendo conflictos a la hora de comunicarse. Es un poco pesimista, pero también es muy entusiasta a la hora de aprender. Desde pequeño, él era una persona muy introvertida, tranquila y reservada. Le resulta difícil expresarse e interactuar con otras personas. Él es muy diligente cuando se trata de su banda. Mafuyu muestra que es muy directo en su estilo de discurso o de habla, y tiende a tomar ciertas cosas literalmente. En cuanto a los estudios, Mafuyu tiene puntos fuertes como débiles, casi como todo el mundo. Pero Mafuyu prefiere las materias de ciencias. En japonés, el nombre de Mafuyu viene de Fuyu, que significa invierno, combinado con Man, que significa verdadero o realidad. Lo cual vendría siendo algo así como el invierno verdadero o el invierno hecho realidad. A mí los dos significados me gustan. Tú comenta aquí abajo cuál de los dos te parece el mejor. Muy bien amigos, esto sería todo por las curiosidades de Mafuyu. Si el video te gustó, no olvides darle like. Comparte el video para llegar a más personas y que puedan enterarse de las curiosidades que tengo que enseñarles sobre Mafuyu. Aunque tú también podrías decirle una para picarle, eh, eh, picarlo ahí un momentico así como que, ¡Epa! ¿Tú sabías esto de Mafuyu? Bueno, nada, no lo sabías. Bueno, mírate este video y aprendes más. ¿Ves? Los dos, ay, ya tienes tema de conversación, ¿ves? Muy bien. Ah, suscríbete a este canal obviamente para que te unas a la familia Timer y así algún día poder derrotar al señor YouTube. Ah, ¿qué otra cosa? No olvides comentar allá abajo qué te parece Mafuyu, de qué te agrada. Es un Uki bastante tierno, la verdad. Yo pienso que es un Uki bastante tierno. Creo que es el mejor de este año, ¿no? No estoy muy seguro sobre eso, pero bueno. Y por último, yo soy Enrex. No olvides que nos veremos la próxima vez que deseas abrir el portal de la internet y llegar a mi canal. Hasta otra. Sayonara, my friends. La 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 la, la la la, la 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 la. ¡Suscríbete al canal!